Este plano donde se produce un mega zoom desde el espacio hasta la superficie terrestre es utilizado en el cine y televisión para introducir al espectador en el lugar donde se produce la acción normalmente se utiliza un zoom de acercamiento cuando queremos introducir una historia en una determinada localización por el contrario se suele utilizar el zoom de alejamiento cuando queremos cambiar de localización o dar por finalizada una historia en un lugar determinado para realizar este tutorial voy a utilizar la aplicación Google Earth este programa nos permite visitar desde el cielo cualquier lugar del planeta las imágenes que nos ofrece están grabadas por satélite y avionetas que van recorriendo el mundo con múltiples cámaras logrando de esta forma captar imágenes con más precisión el programa tiene una herramienta llamado creador de películas que nos va a permitir completamente gratis poder exportar un vídeo con todos los viajes que hayamos realizado en la aplicación en este vídeo veremos cómo crear un zoom desde el espacio hasta cualquier punto del planeta donde hayáis grabado la toma de vuestro vídeo en la descripción os dejaré un archivo para que podáis descargarlo completamente gratis con todos los recursos que voy a utilizar en este tutorial estás preparado bueno lo primero que necesitamos es la aplicación google earth pro que es completamente gratuita y la podemos descargar del mismo buscador google escribimos google earth y hacemos clic en el primer link que nos muestra es una aplicación que está disponible tanto para pc como para mac a la derecha nos muestra los requisitos mínimos que necesitamos y si los cumplimos pulsaremos aceptar y descargar la aplicación nos muestra una interfaz con el globo terrestre y a la izquierda un panel con diferentes opciones y arriba del todo el menú del programa nos muestra como podéis ver por defecto muchas indicaciones todo eso lo vamos a eliminar del mapa ya que queremos que sea lo más real posible es decir como si hiciésemos un zoom desde un satélite de la tierra hasta la superficie para ello aquí en el menú de la izquierda en la opción de capa desactivamos todas las casillas aquí arriba a la derecha tenemos unos controles para desplazarnos rotar y hacer zoom antes de comenzar vamos a ajustar unas preferencias si usa windows vamos al menú herramienta y seleccionamos opciones si usas mac vamos al menú google art pro y pulsamos preferencias en la pestaña navegación vamos a darle una velocidad de vuelo de 0,18 que es la velocidad que he usado para hacer la intro podéis jugar con este parámetro y conseguir tomas de zoom más lenta o más rápida pulsamos aceptar y vamos ahora al menú ver vamos a dejar activar la barra de herramienta la barra lateral la atmósfera y la superficie del agua las demás las desactivamos todas ya tenemos todo preparado para grabar nuestro viaje arriba a la derecha tenemos un buscador donde escribiremos el lugar que queremos visitar en mi caso quiero ir a sierra nevada en granada y pulsamos en buscar comienza el viaje y como podéis ver en el momento en el que el satélite hizo la foto no había mucha nieve que digamos así que voy a buscar un lugar donde haya algo de nieve desplazándome con el ratón por el mapa por ejemplo por aquí este va a ser el punto donde va a terminar el zoom y para marcarlo voy a usar un marcador que se encuentra en el menú del programa con forma de pincho amarillo lo pulsamos se nos abre una ventana de nuevo marcador de posición colocamos el pincho en el lugar exacto que nos interese por ejemplo aquí y en la ventana que se nos ha abierto le vamos a dar un nombre al marcador por ejemplo sierra nevada nieve una vez escrito pulsamos aceptar se nos crea un lugar temporal y para que no se vea el pincho amarillo en el mapa voy a desactivar su vista en el menú lateral a continuación vamos a realizar un zoom out para ver de nuevo el globo terrestre y lo giramos un poco en otra dirección por ejemplo así vamos a grabar en el programa este viaje y para ello pulsamos en el botón que se llama graba un viaje que se encuentra en el menú de iconos de la parte superior de la aplicación se nos abre un contador de tiempo con los botones de grabar y sonido vamos a grabar el viaje pulsamos en el botón rec representado por un punto rojo y a continuación pulsamos en el punto que hemos creado en el panel lateral comienza el viaje hasta sierra nevada cuando ya llega a su destino paramos la grabación ya hemos creado el viaje pero lo hemos creado dentro de esta aplicación ahora hay que exportarlo para poderlo usar en premiere fijaros que nos muestra un icono para guardarlo lo pulsamos y se nos abre una ventana donde le daremos un nombre por ejemplo zoom hasta sierra nevada y pulsamos aceptar cerramos ya esta pequeña ventanita de previsualización y guardado de nuestro viaje y vamos a continuación a exportarlo para poder usarlo en premiere en el menú de la aplicación pulsamos en herramientas y seleccionamos creador de película en grabar desde seleccionamos el viaje que hemos guardado anteriormente en guardar en seleccionamos donde queremos que nos guarde el archivo en mi caso en documento y le voy a dar un nombre zoom hasta sierra nevada en parámetros de vídeo seleccionamos la calidad yo voy a elegir de entre todas hd 1080p y por último el tipo de archivo mjpg.mp4 para que sea compatible con premiere una vez que tenemos todo pulsamos en crear película se nos abre la ventana de exportación y una barra de proceso nos indica el progreso una vez que haya terminado cerramos la aplicación y nos vamos al programa adobe premiere para continuar allí una vez tenemos importado los archivos en la línea de tiempo tengo la película que hemos creado con la aplicación de google air y una toma grabada con la gopro en sierra nevada vamos a unirlo y a crear una transición de zoom entre los dos clips en el vídeo transición zoom suave podrás ver más detenidamente cómo crear este tipo de transiciones en este vídeo aplicaré un prese que he creado y que podrás descargarlo gratuitamente vamos a comenzar creando una capa de ajuste para ello vamos al panel proyecto pulsamos en el botón de nuevo elemento y seleccionamos capa de ajuste pulsamos en aceptar en la ventana que se nos abre y se nos crea la capa en el panel proyecto la seleccionamos y arrastramos hasta la línea de tiempo colocándola en una pista superior justo al principio del segundo clic vamos a darle una duración de 10 fotogramas y para ello os voy a enseñar un truco si dejamos pulsada la tecla shift y avanzamos un fotograma bien con el botón de avanzar fotograma o pulsando la tecla direccional del teclado en lugar de avanzar un fotograma avanzará 5 por lo que lo pulsaremos dos veces y tendremos los 10 fotogramas que queremos cortamos la capa en ese punto con la herramienta cuchilla y eliminamos lo que sobra a continuación vamos a copiar la capa de ajuste que hemos creado y nos la vamos a llevar a una pista de vídeo superior para ello otro truco es pulsar la tecla alt o también llamada control y arrastramos la capa hasta la pista superior donde queremos copiarla vamos a llevarnos el cabezal de reproducción justo en el corte entre los dos clics y vamos a contar otros 10 fotogramas hacia la izquierda a continuación vamos a agrandar esta segunda capa de ajuste hasta ese punto consiguiendo de esta manera una capa de ajuste de 20 fotogramas ya tenemos todo preparado para aplicar los preses a las dos capas de ajuste vamos a importar al programa el preses y para ello vamos al panel efecto seleccionamos ajustes preestablecidos y pulsando con el botón derecho del ratón seleccionamos importar ajustes preestablecidos seleccionamos la carpeta donde se encuentran los preses los vamos seleccionando y pulsando en abrir hasta tener los dos importados dentro de la carpeta ajustes preestablecidos del panel efecto encontraremos los dos ajustes importados aplicarlo es tan fácil como arrastrar cada uno a su capa de ajuste correspondiente el de 10 fotogramas lo aplicamos a la capa de 10 fotogramas y el ajuste de 20 fotogramas lo aplicamos a la capa de 20 fotogramas ya tenemos la transición creada a continuación vamos a añadirle algunos elementos más como por ejemplo un overlay de unas nubes que también os dejaré en el archivo de descarga vamos al panel proyecto seleccionamos el archivo nube zoom in y lo colocamos para que finalice justo antes de comenzar el segundo clip de vídeo justo aquí los archivos overlay hay que configurarlos para que por ejemplo en este caso el color negro sea transparente para ello lo seleccionamos y en controles de efectos en el apartado opacidad ajustamos el modo de fusión a pantalla una vez que tenemos ya las nubes integradas en la toma le voy a reducir la opacidad más o menos hasta el 70% para hacerlas un poco más transparente el efecto de las nubes le da un resultado muy pro pero todavía no hemos terminado hay que incluirle el efecto de sonido y por supuesto una buena banda sonora para que ya por fin tengamos nuestro efecto zoom a la tierra completamente terminado bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear un zoom desde el espacio te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y si tienes un ratito me encantaría leer tu comentario tu saludo o cualquier sugerencia que se te ocurra suscríbete al canal si te gusta su contenido o si quieres continuar esta aventura a mi lado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo